El gobierno de la Iglesia El gobierno de la Iglesia El gobierno de la Iglesia Muchas gracias Cira, un saludo a los televidentes, un saludo a ustedes Agradecerles la invitación, felicitarlos y felicitarme por la selección de un texto de Trotsky De esta obra, la revolución permanente en general del pensamiento de Trotsky Para el análisis, Trotsky sin duda, o probablemente el más proscrito de todos los proscritos En tiempos convulsos como los que siempre hemos pensado Que de las peleas entre los grandes pensadores revolucionarios Y entre sus seguidores, quien sale preferentemente beneficiado Es justamente nuestro adversario, en particular el imperialismo Creo que han pasado ya aquellos tiempos Posteriores al derrumbe de la Unión Soviética En que el pensamiento revolucionario casi que se había convertido en un paño de lágrimas Y era casi imposible dejar de pensar O pensar en otra cosa que no fuera a tratar de explicarnos las causas Ese ignominioso derrumbe, donde empezó, como comenzó, quien fue el que tuvo la culpa Y nos sentábamos con un grupo de amigos de diferentes tendencias Todos revolucionarios y empezaba de nuevo el debate acerca del pacto Malatop-Ribbentrop Y empezaban entonces las pasiones, las discusiones Hasta crear profundas decisiones, divisiones Que repito, para nada contribuían a la lucha que nos proponemos No se trata de menospreciar la importancia del estudio Del pacto Malatop-Ribbentrop Y de toda la historia del socialismo Es más, eso es una obligación Estamos obligados, quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va Y estamos obligados a reconstruir todo el proceso histórico Que condujo a ese derrumbe social del muro de Berlín Y el arreo de la bandera roja de Crel Pero eso hay que hacerlo con la serenidad que da el tiempo Con la necesidad que exige la responsabilidad histórica que enfrentamos No cabe duda de que Trotsky es uno de los grandes revolucionarios del siglo XX Uno de los grandes pensadores marxistas del siglo XX Un hombre que dedicó toda su vida a la lucha contra el capitalismo En su patria contra el zarismo, contra el imperialismo A la lucha por la emancipación de los trabajadores Al margen de cualquier juicio que nos pueda merecer una actuación u otra histórica suya Una posición teórica suya determinada Un hombre que desde los 20 años estaba organizando movimientos revolucionarios contra el zarismo Que fue deportado a Siberia Que se fuga de Siberia Que participa, fue uno de los fundadores del primer soviet Que se creó en Petrogrado en la época de la revolución de 1905 Llegó a ser su principal dirigente Que por sus hotes de tribuno, de agitador, de propagandista De revolucionario intransigente Fue una de las figuras claves de esa revolución Un hombre que jugó un papel también Muy destacado en la revolución de octubre Yo tuve la oportunidad hace muchos años de visitar el Palacio de Invierno Y recuerdo como si fuera hoy Una guía que nos llevó ante un reloj Detenido en una hora, no puedo recordar exactamente la hora Y nos explicaba que ese reloj lo detuvo exactamente en esa hora Trotsky Cuando dirigió por encomienda de Lenin el asalto al Palacio de Invierno Para significar que en ese minuto había comenzado la nueva historia de la humanidad Un hombre que tuvo un papel extraordinario en la fundación del Ejército Rojo En el triunfo de la primera revolución socialista triunfante Contra la contrarrevolución interna Y contra la agresión de 14 potencias capitalistas Un hombre que su vida ha sido muy controvertida Muy controvertida Llena de zigzags Llena de claroscuro Llena de incomprensiones Pero cuyo pienso es que nos podemos dar cualquier lujo Menos dejar de estudiarlo Menos de conocer su pensamiento Esta obra en particular Es clave Es clave Lo que ahí se debate El debate entre la teoría de la revolución permanente De Trotsky Y la concepción de Stalin Formulada luego de la muerte de Lenin Hacia el otoño de 1924 Me excusan Hacia el otoño de 1924 La teoría que se conoció como la del socialismo en un solo país Dominó las discusiones teóricas y prácticas en el campo revolucionario Durante toda una época Durante la segunda mitad de los años 20 Durante todos los años 30 Entrado a los años 40 Y de alguna manera un poco atenuada Llega hasta hoy No son banales las cuestiones que se discuten ahí No son cuestiones que están enterradas en el tiempo Son cuestiones que se alzan en su esencia más profunda Ante cualquier proceso de construcción socialista En un país De los que en época de Trotsky se llamaban Países atrasados o países de revolución burguesa retrasada Que a diferencia de lo que se concebía en los marcos del marxismo clásico Triunfan en países que no tienen el necesario desarrollo de fuerzas productivas Y las necesarias condiciones políticas para una construcción directa del socialismo tal y como entonces se representaba Son temáticas que siguen vigentes hoy Que enfrentan el dilema entre la economía y la política en la época de la transición socialista O de la dictadura de la proletaria Y el problema de la revolución Entre las reivindicaciones, la lucha O la etapa democrática de la revolución Y la reivindicación de la lucha y la etapa propiamente socialista de la revolución Entonces se pudiera decir que la esencia del planteamiento de la revolución permanente Está en que no hay una receta para hacer la revolución Y que se puede avanzar hacia la construcción de una revolución socialista Sin esos parámetros etapistas que se pueden llamar dogmáticos Donde se plantea que para llegar al socialismo hay que pasar por un desarrollo Del sistema burgués capitalista Y luego como por arte de una sucesión de cosas La humanidad va a alcanzar a llegar al socialismo Sino que se puede en una sociedad Con un capitalismo atrasado O lo que dicen subdesarrollados Ir superando etapas y avanzar más rápido Hacia la concreción de una revolución socialista Yo creo que sobre ese tema Ante todo aprendemos a través de la obra de Lenin Si mi memoria no me traiciona Aunque aún no utiliza el término que luego se hizo clásico El eslabón más débil de la cadena imperialista En dos artículos suyos relativamente breves Acerca de la consigna de los Estados Unidos-Europa Y el programa militar de la revolución proletaria Lenin desarrolla la idea De que en las condiciones de un capitalismo desarrollado Del imperialismo que había terminado de conectar En un todo único la economía mundial La política mundial La lucha de clases a escala internacional Cuando las cosas se miran en esa escala internacional Ya no se trataba de encontrar uno u otro país Uno u otro espacio nacional Donde pudiera o no triunfar la revolución socialista Sino de identificar en la cadena El eslabón más débil Aquel en el cual se hacían más sensibles Y más agudas las contradicciones que generaba el capitalismo Y por el cual la cadena pudiera romperse En ese sentido Lenin no excluía Que en uno o varios países De lo que hoy llamamos la periferia Este mundo, el mundo subdesarrollado Las antiguas colonias, semicolonias O hoy neocolonias Del capital transnacional Pudiera producirse El estallido de la revolución socialista Esto tiene sus antecedentes Es conocido el prólogo Los antecedentes se expresan ante todo En dos pequeños escritos de Marx Una carta de Marx Y el prólogo que Marx y Engels escriben A la edición rusa Del manifiesto del Partido Comunista Donde ellos dicen Tanto en ese prólogo Como en una carta De respuesta a una revolucionaria rusa De entonces Viera Zazulich Que luego evolucionaría hacia el mienchevismo En aquella época Ella era la redactora de una revista Titulada Anales de la Patria En ruso A Tiches Vinesapisky Ella le pregunta si la comuna rusa Una comuna patriarcal Una comuna de autoconsumo En los marcos de un país Donde predominaban relaciones agrarias De servidumbre Si esa comuna pudiera En esa Pudiera dar la señal Pudiera ser El punto de partida Para la revolución socialista En general La respuesta De Marx Es positiva Si No decía Marx Que directamente De la comuna rusa Se pudiera pasar A una sociedad socialista Marx decía Que el triunfo O la toma del poder político La toma del gobierno Y transitoriamente La construcción de poder político Revolucionario Orientación comunista En Rusia Pudiera dar la señal Para estallido De la revolución En occidente Trotsky se adhirió A esta posición Trotsky se adhirió A esta posición Cuyo representante Más acabado Repito Es Lenin Y ya en 1905 Frente a toda una serie De revolucionarios De mucho mérito De mucho estudio De mucho arraigo De mucho prestigio Que veían como un absurdo La posibilidad De que en Rusia Pudiera triunfar Primero que en occidente La dictadura La revolución socialista E instaurarse La dictadura Proletariado Trotsky afirmó Que eso era posible Entonces se pudiera afirmar Un inciso allí Que a pesar de muchas Contradiciones Que tuvieron Trotsky Y Lenin En cuestiones decisivas En muchas ocasiones Coincidían En un conjunto De Posiciones decisivas Cuestiones decisivas Coincían Ahora bien Ahora bien Si me permite O sea Trotsky formula La primera formulación De la teoría De la revolución permanente Justamente Como decía Sira En su presentación De 1905 En ocasión De la primera Gran revolución rusa Contra el Zarismo Que fue abortada Por circunstancias históricas Que no corresponde Ahora Ahora analizar La idea de Trotsky Era que A diferencia A diferencia Del resto De los revolucionarios Que afirmaban Que se trataba De una revolución burguesa En eso también Coincidía Trotsky Era evidentemente Una revolución En un país zarista Donde hasta la palabra Democracia Estaba censurada Donde no había Libertad de asociación Libertad de decreo Libertad de palabra Libertad de expresión Libertad de nada Donde no había ocurrido Una revolución burguesa 60 años después De las grandes revoluciones Burguesas Que sacudieron A finales de los años 40 En el 48 Símbolo A Europa Y cuántos años después De la comuna de París La comuna de París En el 71 40 años después De la comuna de París 30 años después De la comuna de París En Rusia Todavía no se había Producido Ni siquiera Esa revolución Trotsky Afirmaba Que bajo determinadas Circunstancias La revolución No tenía que ser Sencillamente Una revolución Democrático-Burguesa Y que podía Pasar a ser Una revolución Socialista La visión tradicional La visión generalizada En el campo revolucionario Era que Por cuanto se trataba De una revolución Burguesa El líder natural Miren la palabrita Natural Que iba a pretender Al liderar la revolución Iba a ser la burguesía Y cuál era el papel Del proletariado Y de su partido Era sencillamente Apoyar a la burguesía Frente a la reacción Zarista Frente a la reacción De la aristocracia De la nobleza Aristocrática rusa Y al mismo tiempo Defender al proletariado Por supuesto De la burguesía La verdad Es que en ese punto Lenin y Trotsky No coinciden En 1905 Yo quiero insistir En esto No coinciden En 1905 Lenin llega a afirmar Sencillamente Que eso era un absurdo De Trotsky Considerar Que en ese momento En Rusia Existían esas condiciones Esa es la realidad Es una cuestión Que yo quiero dejar claro Porque aquí No estamos discutiendo Acerca de fórmulas Que son eternas Que funcionan siempre En cualquier circunstancia De tiempo En lugar Estamos abordando Problemas Que los revolucionarios Los enfrenten En cada situación En correspondencia Con las peculiaridades Históricas Y lo que en un caso Puede ser cuestión De meses De semanas De días En otro Puede ser de años Y de decenios Y de decenios Esa era la En esencia Como en 1905 Luego madura Sus ideas Trotsky Plantea la teoría De la revolución Permanente Se trataba De determinar La relación existente Entre la revolución Democrática La revolución La revolución De un nuevo sistema De un nuevo sistema De relaciones sociales Con las correspondientes Nuevas formas De subjetividad Humanas En esencia En 1905 Se centraba La discusión En torno a la teoría De la revolución Permanente Que desarrollaba Trotsky A partir de una vieja Expresión de Marx Vamos a decirlo así Era una vieja Expresión de Marx En relación Con la revolución Francesa En 1848 Marx creía entonces En la posibilidad De que esa pudiera Transformarse Directamente En revolución socialista Esa Esa No es que esa Sea la regla En todas circunstancias De tiempo Y que Se presentaba En el caso De la revolución De 1905 Con otro tinte Bueno profesor Vamos a ir a un corte Estamos en escuela De cuadros Cuando volvamos Continuamos la discusión Con el profesor Rubén Sardoya Sobre Trotsky Concretamente La revolución Permanente Estamos de vuelta En escuela de cuadros El día de hoy Estamos estudiando Un texto de León Trotsky Que se llama La revolución Permanente Concretamente Lo estamos estudiando A partir de la introducción Con el profesor Rubén Sardoya El compañero Chris Tenía una pregunta Para el profesor Adelante Si, estamos hablando De la diferencia De la diferencia Entre Lenin Y Trotsky En 1905 En el mismo texto Trotsky Hace referencia Al planteamiento De Lenin Lenin Había planteado La alianza Entre los obreros Y los campesinos Con la idea De que eso Iba a llevar A la dictadura Democrática Y Trotsky Menciona Que su diferencia Con Lenin En aquel momento Fue que Él planteó La centralidad O la primacía Del proletariado En esta alianza Y yo creo Que es importante Porque en el tema De la revolución Permanente La solución O la parte clave Es el motor El texto original Se llama Fuerzas motrices Entonces cuando Es porque No hay burguesía liberal O no hay burguesía liberal Con suficiente fuerza Que no se puede hacer Esencialmente Una revolución Democrática Es la presencia O la centralidad O la dirección Del proletariado Que es lo que Determina Que la revolución Tiene que ir al socialismo Yo planteo eso Porque es importante No solo para Fijar la teoría Sino también Porque así se puede Entender la vigencia O incluso limitar La vigencia De la Entonces propongo Que volvemos Al tema Del motor central En estas revoluciones Y en qué sentido Estos motores Determinan El desarrollo Futuro Y quizás se puede También llevar El tema Al presente O al siglo XX Para Sí Pero en el siglo XX También hubo Revoluciones Y habría que Determinar Si hubo Dirigencia Proletaria Para decidir Si la revolución Aplica En este La revolución Permanente Aplica En estas situaciones Sí Interesante la pregunta ¿Cuál es la idea De Trotsky? Trotsky Insiste En que ante la revolución De 1905 Entre todos los Socialdemócratas Que era como se llamaba El partido Revolucionario Ruso En la época Fuera Minchevique Ochevique Había consenso En una cosa De que se trataba De una revolución Burguesa De que se trataba De una revolución Por reivindicaciones Burguesas Y reivindicaciones Democráticas Pero Llama la atención Eso no implica Cuál va a ser La fuerza dirigente Del proceso Esto es una inflexión Muy interesante Que también Por cierto De forma Independiente Es la posición Posterior De Mao Mao diferenciaba Lo que él llamaba La fuerza dirigente De la revolución Que es el proletariado De lo que él llamaba La fuerza principal Que era el campesinado En un país Semifugal Con grandes masas Campesinas Donde el proletariado Era apenas presente En alguna que otra Que otra ciudad Una situación análoga La enfrenta Con todas las distancias Históricas Y todas las diferencias Entre ambos pensamientos Revolucionarios La enfrenta Trotsky En esta situación Y la idea de Trotsky Era que por el hecho De que la revolución Fuera burguesa No quería decir Ni estaba escrito En ningún lugar Que tenía que ser Dirigida por la burguesía Mao decía lo mismo Y Mao hablaba De hacer una revolución Democrática o burguesa O revolución De nueva democracia Bajo la dirección Del proletariado En la época De la nueva Política económica Lenin También desarrolla La fórmula De construir El capitalismo De Estado Bajo el mando Del partido comunista Ya del partido Bolchevique Fundado Ahora No había duda Tampoco En que en las circunstancias De Rusia Repito En las circunstancias De Rusia El gran problema Que se enfrentaba Era un problema Agrario Más aún Lenin Supone Que es posible Establecer La dictadura Del proletariado En Rusia Justamente Porque la gravedad Del problema Agrario La crisis Del problema Agrario Tal y como Se enfrentaba El obstáculo Que para el desarrollo De las fuerzas Productivas En el campo Significaba La relación En el sentido Un verdad Tal Que podría facilitar Que el proletariado Llegara ¿Por qué? Porque Trotsky partía De la idea Yo creo Que es una idea Discutible Pero atendible Y su respuesta No es universal Y válida Para todas las épocas Y para todos los países La idea de Trotsky Era que el campesinado Era una clase Insuficientemente Revolucionaria Que en el mejor de los casos Podía cumplir El mismo papel Que había cumplido En revoluciones Burguesas En épocas anteriores De ser fuerza Acompañante De ser base social De apoyo Como se diría Posteriormente En ese término Es posterior Pero que Ella ni era capaz De conquistar el poder Ni era capaz De construir Un partido Auténticamente Revolucionario Por lo tanto La conquista Del poder Y la creación De un partido Auténticamente Revolucionario Según Trotsky Solo le correspondía A la proletaria Y es por eso Que Trotsky Se opone Muy respetuosamente Porque el viejo Trotsky El viejo Trotsky O sea El Trotsky Posterior a la muerte De Lenin Incluso El Trotsky Posterior al triunfo De la revolución De Tugger Era siempre En extremo Respetuoso De Lenin En quien reconocía Su maestro En quien reconocía La forma más madura Del marxismo De su época Incluso Cuando él expresaba Honradamente Alguna Desavenencia Con él Y en la introducción A la revolución Permanente Trotsky dice Que él y Lenin Coincidían en esencia En la comprensión Del problema agrario Con un problema central En las condiciones En las condiciones De la revolución De 1905 Y en lo que no estaba De acuerdo Trotsky Lo dice suave Lo dice sin agredir Lo dice con consumo Respeto Es en la concesión De Lenin De la dictadura Democrática De obreros Y campesinos Yo pienso Aquí Porque hay que diferenciar El Trotsky De cual nosotros Podemos asumir ideas Y aquello Que no debemos asumir ideas En esencia Yo creo Que en este caso Lenin tenía razón Y que no se trata Simple cuestión De palabras Lenin tuvo Un doble aporte A la teoría Y a la práctica Marxista Revolucionaria Universal O sea Si Volvamos a la consigna Del internacional Comunista Y del manifiesto Del partido comunista Proletario De todos los países Unidos Lenin Incorpora No a la par Siempre Reconociendo El papel Dirigente Del proletariado Porque su ideología Es la más consecuente No porque el proletariado Siempre y en cada caso Se llama revolucionario Si no visite usted Algún sindicato amarillo De los que De los que se sobran En este mundo Sino porque La ideología Del proletariado Es la más consecuente La más radical Su ideología Tenía que ser La dirigente Pero incorpora Primero Al campesinado Y habla De unión Del proletariado Con el campesinado En las condiciones De países Con una retrasada Revolución Democrática Y burguesa E incorpora Hace entrar Por primera vez El marxismo En lo que hoy Llamamos Tercer mundo En particular En el mundo Oriente Incorpora a los pueblos De las colonias De las semicolonias Y los hace entrar Y habla entonces De la unión Entre el proletariado El campesinado De los países Que entonces Se decían centrales Y los pueblos Oprimidos El tercer mundo Bueno De lo que hoy Llamamos El tercer mundo De modo que Yo pienso Que En última instancia A veces Se caen Discusiones Que tienen Más que ver Con Coyunturas Muy específicas Apreciaciones Muy específicas Capacidades De predecir Siempre parciales En correspondencia Con el material Empírico Determinado Los acontecimientos Históricos Y que se adelantan Ideas Trotsky Hace referencias Muy interesantes Con justicia A toda una serie De predicciones Posibles Que admitía Predicciones No posibilidades Que admitía Lenin Lenin admitía Incluso Que un partido Campesino Pudiera Crear mayoría En un bloque Revolucionario En la lucha Revolucionaria Contra el zarismo En las condiciones De Rusia Eso no se produjo Pero era posible Porque la historia No está escrita La historia No es el reino De la pura necesidad La historia Es el reino Donde las circunstancias Van aflorando Impredecibles Entretejidas A veces Con lógicas Opuestas A las que Inicialmente Se podía Concebir El pensamiento Más concienzudo Si la historia Estuviera escrita Y solo se rigiera Por la necesidad O por la astucia De la razón Como llamaba Hegel Yo creo que la labor De los revolucionarios Sería más sencilla Pero no es así No es así Profesor En cuanto al Al tema De la revolución Permanente Trotsky Enuncia Tres momentos Tres momentos De alguna forma Integrados El tema De la revolución Permanente A partir de unas Experiencias Concretas En Rusia Entre 1905 Y 1917 Y también Retomando La teoría De Marx Que desarrolla Marx mismo En 1848 O posteriormente En el contexto De las revoluciones Burguesas Que usted mencionaba Bueno Los tres puntos Esenciales Que nos gustaría Que usted Nos explicase Un poquito Es primero En cuanto a la revolución Permanente Hay un tránsito Hacia una revolución Democrática De una revolución Democrática Hacia el socialismo En los momentos Revolucionarios En los que La clase trabajadora Los sectores populares Son fundamentales En la revolución Posteriormente Hay una revolución Socialista Como tal Y en un tercer momento También Incluye Como parte Esencial De este proyecto Teórico Y de esta Teoría Para guiar Hacia una Revolución El carácter Internacional De la revolución Socialista Bueno Aquí los enumeran En orden Pero en realidad Hay una suerte De integración Si nos puede Brevemente Por lo menos Tocar uno de los dos Algunos de estos puntos Luego vamos A un cortecito Si bueno Sobre el primero De los puntos Hemos conversado Es el punto De lo que Trotsky llama Una revolución Permanente Que permite Atravesar De la revolución Democrática y Bocquesa A la revolución Socialista Sin etapas Intermedias De manera inmediata Es la palabra Incluso Que él utiliza Sin que nos detengamos Menos por décadas Por años Esperando a crear Las condiciones Para que en los marcos Que permita La democracia Bocquesa Se cultive Se organice Se desarrolle La conciencia Del proletariado Para que en un punto Indeterminado De futuro Pueda llegar A la revolución Ese punto de vista De Trotsky Que yo insisto No debe ser Considerado Como una fórmula Para cada uno De los casos En cada una De las épocas Históricas Es la realidad La que hay que Aprender a leer Y saber Si existen condiciones Para ese tránsito Inmediato O no existen condiciones Y hay que prepararlas De otro tipo El segundo tema Es propiamente Lo que llama La revolución permanente Una vez triunfada La revolución socialista Por principio La revolución socialista Es una metamorfosis En un modo De producción Capitalista El socialismo Es una época De tránsito Entre el capitalismo Y el socialismo Una época Que nace Según la expresión Clásica de Marx Con todas las manchas Con todos los lunares De nacimiento De la vieja De la vieja sociedad En la que se produce Una negación progresiva De todas las relaciones Capitalistas De producción Una transformación En todas las esferas Trotsky dice La técnica Trotsky dice La técnica Trotsky dice La educación Trotsky dice La salud Trotsky dice La política Etcétera Etcétera Y no De conflictos De clase permanente De lucha Que no permiten Que la sociedad Con palabras de Trotsky Llegue a un equilibrio Me hace enseña De ir a un corte Y yo bueno Después del corte Explicaré La tercera El tercer elemento De esta teoría Muchas gracias profesor Vamos a un corte Y ya volvemos Con más de Escuela de Cuadros Y nos dijeron Que lo pasacemos atrás Estamos de vuelta Con Escuela de Cuadros Estamos estudiando La introducción A la revolución Permanente Este texto De León Trotsky Y está aquí Y está aquí El profesor Rubén Sardoya Anteriormente Nos explicaba Dos puntos esenciales En la perspectiva De Trotsky Para llevar a cabo Una revolución Bueno En un momento determinado En un lugar determinado Hay un tercer punto Que es el carácter internacional De la revolución Socialista Y si usted nos pudiese Introducir a ese punto También En cuanto a la cara Internacionalista De la revolución Yo creo que También hay que Volver a la fuerza motriz Efectivamente Trotsky Trotsky planteó La necesidad De la participación Internacional En parte Por la debilidad De la clase dirigente Entonces Porque es el Proletariado Dirigiendo Pero es minoría Un país Mayoritariamente Campesino El proletariado En estas condiciones Necesita el apoyo Del proletariado Europeo En ese sentido Creo que es Históricamente cierto Que Trotsky Se equivocó La revolución No se dio En Europa Pero si La revolución Rusa Mantuvo Su estabilidad En parte Creo yo Es que Trotsky Pensaba Que el Campesinaro Se equivocó En cuanto A la capacidad Del campesinaro De aplastar El proletariado Efectivamente El proletariado Mantuvo La dirección Y el campesino Se quedó Pasivo Frente a Algunos Golpes Bastante Duros Hay varias Cuestiones Implícitas Ahí Quiero decir Rápido Para aprovechar Bien el tiempo Primero Otra vez Sobre el Proletariado Las fuerzas Motrices Y las clases Yo creo Que no hay Respuestas Universal Y solo La realidad Concreta En cada Circunstancia De tiempo Y lugar Nos puede Dar esa Respuesta Si ustedes Estudian Por ejemplo La historia Masorbedada Del compañero Fidel Escrita A raíz Que fue Su Defensa Su autodefensa En el juicio Por el asalto De contemocada Él define La fuerza Motriz De la revolución Cubana Y para ello Utiliza la categoría De pueblo No habla De proletariado Incluye A los obreros Incluye A los campesinos No incluye A la pequeña Busquesía Incluye A sectores A todos los sectores Oprimidos Por el capital A todos los sectores Que la busquesía Nacional Entre comillas Aliada Al imperialismo Y el imperialismo Asfixiaba Y esa fue La fuerza Motriz Guiada Por una ideología Revolucionaria Marxista Con respecto Al segundo punto Redondeando La idea De Trotsky Porque se dijo Un poco rápido La idea De Trotsky Es que En los marcos De la revolución Socialista Las transformaciones Son tales Tan vertiginosas La lucha De clases Es tal La confrontación De intereses Las transformaciones En todas las esferas De la realidad Son tales Que la sociedad Nunca va a llegar A una situación De equilibrio Estable En el cual Ella ya no tenga Que seguir moviéndose Ahí se aplica La idea De la revolución Permanente No solo En el tránsito Inmediato De una etapa De revolución Democrática O burguesa A la revolución Socialista Propiamente dicho Sino en el propio Interior De la revolución Socialista Y existe Ese momento Que fue El más publicitado El que Incluso Entre Entre los conocedores Que no se han Adentrado Con profundidad En este tema Es el que Resalta En primera instancia Que es el tema Del carácter Internacional De la revolución A mi juicio Trotsky Parte correctamente De la consideración De que todo Enfoque De la Realidad Del capitalismo Tiene que partir De la consideración De la economía mundial De las relaciones Económicas Políticas Sociales Culturales En general A escala universal Que el enfoque Nacional Siempre Es estrecho Que la Conquista De la O sea El establecimiento De la Dictadura De proletariado Entendida Como la democracia Más plena Como lo llamaba Lenin En el estado Y la revolución La democracia Más plena La democracia De los trabajadores En un país Aislado No es un fin En sí Sino es apenas Una mediación Un punto En una tarea Mucho más grande Que es la única Que le puede dar Sustancia Perdurable Al socialismo Que es la revolución Mundial La revolución Socialista Mundial En este sentido Fue muy controvertida Muy discutida La tesis De Trotsky Acerca de Que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas El socialismo En el antiguo Impedio de los Los países Los países Capitalistas Más desarrollados De Europa Occidental Y en particular De los Estados Unidos Si el proletariado De esos países No acudía En apoyo De la De la Revolución Rusa Hay caricaturas Que presentan A Trotsky Son formas caricaturas Tratando de lanzar El ejército rojo A lo largo De toda Europa Hasta llegar A Portugal Eso son Como Una expresión Digamos que Simplificada De lo que es La teoría De la Revolución Permanente Ahora no Cabe duda De que La teoría De la Revolución Permanente Está indisolublemente Vinculada A la idea Del carácter Mundial De la Revolución Socialista La idea De que el Capital Es internacional Y que la Lucha contra Eso Lo puede Revestir Un carácter Internacional Se reivindican Aquí Pienso yo Las tradiciones Del Marxismo Originario Esto No quiere Decir Que todas Y cada Una De las Ideas Que Trotsky Adelantara Al respecto Tienen Una Validez Y que la Teoría Que se Le contrapuso La teoría De la Construcción Del Socialismo En un Solo País Sea Una Teoría Completamente Errática Uno Tiene Que estudiar Las circunstancias Concretas Que se Produjeron En Rusia Después Del Triunfo De la Revolución Después Del fin De la Primera Guerra Mundial El Fin De la Guerra Civil La Victoria Sobre La Agresión Extranjera En En Aquella Época Esperando El Triunfo De la Revolución Occidente El Fracaso De los Intentos Revolucionarios En Austria El Fracaso De la República De Baviera El Fracaso De la Revolución En Hungría Y la Pregunta Es Que Vas A Hacer Vas A Entregar La Revolución Algo Análogo Se Hubiera Podido Decir Con La Revolución Cubana Después Del Derrumpe Y El Desplome Universal Del Socialismo En aquel Momento Quien No Podía Acusar De Querer O No Construir O Dejar De Construir El Socialismo En Un Solo País Nuestra Tarea Era Defender Las Conquistas Del Socialismo Incluso Hasta La La Fórmula Adquirió Una inflexión Ya No Decía Tanto De Construir Socialismo Como Defender La Permanencia Tratar De Asegurar En Circunstancias Excepcionales Donde El Compañero Fidel Decía Que La Principal Labor Internacionalista De La Revolución Cubana Era Defender La Revolución La propia Revolución Aquello Fue Una Fórmula El Primer Deber Que Tenemos Ante Los Trabajadores Del Mundo Y Ante Los Revolucionarios Del Mundo Defender Nuestra propia Revolución Que Sería El Mayor Desastre Que Se Deben Mirar Con La Lupa Del Tiempo Se Deben Ponderar Se Deben A veces Los Enfrentamientos Y Corren Rigos De Tinta Por Cuestiones Totalmente Secundarias Y Los Puntos De Vistas Son Menos Diferentes De Lo Que Aparece En Los Marcos De Esa Polarización Entre La Construcción Del Socialismo Un Solo País Y La Visión De Carácter Internacional De La Revolución De Octubre En Aquella Época La Revolución Rusa De La Unión Soviética Yo Creo Que Nosotros Tenemos Que Movernos Esa Tarea Esa Cuestión Se Nos Plantea Siempre Esa Cuestión Va Inclinando En Uno U Otro Sentido El Peso Específico De Los Factores Que Tenemos Que Tomar En Consideración A La hora De Encaminar Nuestros Esfuezos Pero Salvando Todas Las Diferencias Del Contexto Cómo Se Puede Rescatar Entonces Para La Actualidad Para La Construcción Del Socialismo Por ejemplo En Venezuela La Teoría De La Revolución Permanente Cómo Se Relacionó También Con La Revolución Cubana Yo Usted Hablaba Un Poco De Eso Tomando En Cuenta Que Un País Donde No Tenía Un Desarrollo Del Capitalismo A Los Dos Prácticamente A Los Donde Este No Existe Una Burguesía Productiva Realmente Porque La Dinámica Económica Es Distinta Producto De La Renta Petrolera Y Por Lo Tanto No Hay Ese Desarrollo De Las Fuerzas Productivas Pero Se Plantea Entonces Esa Algunas Posturas Plantean La Necesidad De Desarrollar Esa Burguesía Nacional Para Ir Al Socialismo Y Otra Se Dice Que Hay Que Avanzar Sin Necesidad De Esa Burguesía Nacional Y Constituir Una Fuerza Productiva Ya En El Marco Del Socialismo Bueno Yo No Diría Exactamente Rescatar La Teoría De La Revolución Permanente Yo No Hablaría De Un Rescate Yo Hablaría De La Necesidad De Estudiar Hablaría De La Necesidad De Estudiar Los Grandes Debates De La Internacional Comunista Los De La Época Leninista Hablaría De Estudiar Globalmente Los Escritos De Los Grandes Pensadores Revolucionarios Incluida La De Trotsky Y Tratar De Ver Cómo El Pensamiento Se Nos Mueve A Partir De Esa Lectura Y A Partir De La Identificación De Momentos De Dificultades De Problemas Y De Exigencias De Decisiones Que Tenemos Que Tomar Análogas A Las Que Tomaron Los Pensadores Del Pasado Yo Creo Que Hay Una Enseñanza En Trotsky Que Es Perdurable Y Es Que Una Revolución Si No Fija Con Claridad Subjetivo Socialista Y En Correspondencia Con La Circunstancia Histórica Concreta Que Se Van Presentando Va Encaminando Cada Uno De Sus Pasos Hacia La Realización De Es Ideal Yo Creo Que Está Condenada Literalmente A Fracaso Está Condenada A Ser Reformismo Por Las Fuerzas Siempre Que Van Luchando Al Combate Con La Bandera Del Anti Aventurerismo Del Antisubjetivismo De Un Objetivismo Fiero Como Si El Pensamiento Revolucionario Tenía Que Tendría Que Apegarse Servilmente A Las Circunstancias Específicas Como Si La Propia Subjetividad Humana No Fuera La Más Poderosa De Las Fuerzas Objetivas Como Si La Subjetividad Encaminar Los Acontecimientos En Una U Otra Dirección Para Mí Sería Arriesgado Ponerme A Dar Fórmulas Aquí En Venezuela Yo Creo Que Eso Más Corresponde A Ustedes Tanto Más Cuanto Que Estamos Convencidos De Que Este Es El Proceso Más Esperanzador Más Profundo Más Interesante Y Que Más Nos Da Fuerza Para Seguir En Nuestro Combate Revolucionario Que Está Probablemente En El Mundo Yo Creo Que El Camino Ha Sido Inteligente En Medio De Cualquier Dificultades Errores Cometidos Desde Una Época En Que Apenas Se Podía Lanzar Casi Que La Consigna De Un Capitalismo Con Rostro Humano A Una Época En Que Se Empieza A Señalar La Mano Peluda Del Mercado A Una Época En Que Se Empieza A Ser Con Una Conciencia Nacionalista Y Por Consiguiente Antiimperialista Recuerdo Al Comandante Chávez En Jardín Botánico Lanzando Sus Consignas Antiimperialistas Una Época En Que Se Empieza A Hablar De Socialismo Y Empiezan A Darse Paso Adecuado A Las Características Propias De La Sociedad Venezolana Encaminados A Construir Una Sociedad Socialista A La Socialización Real De La Producción Y A La Construcción De Un Nuevo Tipo De Subjetividad Humana Lo Que Llamaba El Hombre Nuevo Yo Hay Una Dialéctica Muy Fina Ahí Muy Fina Ahí En La Lectura De Las Señales Que Nos Va Ofreciendo La Realidad En Torno A Cuáles Son Los Momentos Exactos Que No Pueden Ser Desaprochados Para Dar El Próximo Paso Y En Que Momento Nosotros Tenemos Que Actuar Con Más Cautela Lamentablemente O Por Suerte No Existen Fórmulas Y Eso Es Lo Que Hace La Aventura Del Revolucionario En La Tierra Algo Tan Apasionante Algo Que Lo Hace Sentir A Uno No Como Una Marioneta Que Responsabilidad De 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 Acertar O De O De Errar En Este Sentido Creo Que Trosque Lo Mismo Que Lenin Lo Mismo Que Rosa Lo Mismo Que Granchi Lo Mismo Que Ma Lo Mismo Que Che Que Mariate Que Todos Los Grandes Pensadores Masistas Estarán A nuestro Lado Con Sus Errores Y Sus Aciertos En Una Batalla Común Colectiva Por Estirpar Ese Sistema De Apropiación De Trabajo Ageno De Explotación De Los Seres Humanos Y De Destrucción De Naturaleza Que Responde Al Nombre De Capitalismo Bueno Profesor Muchísimas Gracias Hemos Estado Con Rubén En Sardoya La Semana Que Viene Continuaremos Trabajando Con El Profesor Rubén Un Texto De Ho Chiming Que Se Llamamos A Que Vayan Leyendo El Texto Para Seguir La Discusión La Semana Que Viene Por Aquí Por Vive TV Y También Por Katia TV Le Recordamos Que Para Descargar Los Textos Lo Pueden Hacer A Través De La Página De Katia TV Que Es www. katia tv.org Y Para Ponerse En Contacto Con Nosotros Lo Pueden Hacer A Través Del Correo Electrónico Escuela Cuadros Arroba Gmail Punto Traducido